Como alguien que se hace decir feminista, defensor a las mujeres de partida, interpela a una mujer preguntando ¿Y tú te has hecho un aborto? ¿Te has hecho un aborto? La primera vuelta lo hiciste, eso no se hace, es algo tremendamente íntimo Y si para ella fue doloroso, ¿quién chucha te crees para venir a hacer una interpelación así? Hacer comparaciones, comparaciones entre abortos Verónica, Verónica, Verónica Comparaciones, comparaciones entre abortos Ah, que el tuyo fue pérdida, el otro no, más encima ninguneando, ninguneando la situación de las mujeres Feminista de cartón, feminista de cartón, mentirosa ¿Dónde estabas tú? Haciéndote un aborto, pensando en qué Más encima, más encima, ninguneando a las mujeres Pasita, ayúdame, vamos a un corte comercial, vamos, están todos muteados Están todos muteados en estos momentos, a mis espaldas está